Abriendo mis brazos sobre América Muestro para todos mi sagrado y eterno corazón Uno a las Américas en un solo fin y propósito Y no dejo a nadie para atrás Mismo aquellos que no me han seguido Y que hace tanto tiempo se olvidaron de mí Sabiendo que yo soy su Rey y Salvador En esta hora definitiva del planeta Mi corazón hoy está aquí con ustedes Y con todos los misioneros en Roraima Mi corazón se multiplica en espíritu y en omnipresencia Y trae nuevamente para la humanidad una oportunidad Hoy estoy en Costa Rica Como lo he estado con ustedes en otros lugares Tiempo atrás en un desierto Hoy en una floresta exuberante Que también sufre la consecuencia del hombre de superficie Sin percibir que los reinos aman Así como los ama Dios todo el tiempo Pero he venido a levantar a los que están caídos En su esencia espiritual He venido a traer una luz que no tienen Y que en esta vida No concibieron Ni siquiera por méritos Vengo a traerles mi divina misericordia Porque es la tabla de salvación Que aún está disponible para todos En este poco tiempo que le queda Hoy les muestro en mi pecho Mi sagrado y eterno corazón Para que lo contemplen Para que lo recuerden Y no lo olviden Este es el corazón que es amado por todos En diferentes grados de amor Pero no importando cual sea Este es el corazón que se vivifica en ustedes Y que les trae la paz La paz que muchos necesitan Entre las tinieblas los he enviado Para que proclamaran mi nombre Y le dieran vida en las almas Que ni siquiera piensan en mí Así verán como es la gracia de Dios Que llega hasta este lugar Tan distante a Sudamérica En donde en verdad se encuentra mi obra Y que hoy hago extender Para todos mis hijos Y discípulos Quisiera que en esta hora Compañeros Pudieran ver Las obras que hace Mi inmaculado corazón Porque mi corazón es puro en Dios Al igual que es el corazón de mi madre Los dos venimos de una misma fuente de gracia Que se multiplica para todo el universo Es ese espíritu inmaculado Que nos permite estar aquí Entre ustedes E impulsarlos A servir Al Creador En ustedes Como en sus hermanos Está esa semilla Esa semilla de luz Que Dios les dejó Esa semilla De luz inmaculada Que muchos aquí han olvidado Por su vida material Y sus influencias Vengo así a rescatar Lo que es esencial Por eso mi corazón Es eterno Además de ser sagrado Al ser eterno Él trae lo inmaculado Y lo más puro para todos Que es el amor Que redime Y vivifica Quiero con esta revelación Traerles la conciencia De que en verdad De la humanidad No puede perder su pureza A pesar de todo lo que viva Al menos en pequeños grupos Por medio de la oración Y de la comunión conmigo Deben preservar Deben preservar ese espíritu Para que no se borre del planeta Ni de su conciencia Es eso Lo que algunas grandes naciones Quieren hacer desaparecer Con sus acciones Han comprendido ahora Por qué estoy aquí Y por qué ustedes Me han ayudado a llegar Exciendo para todos Mi gratitud Y mi confianza Por estar cumpliendo Esta primera etapa De una gran tarea Que recién ha comenzado Hoy no sólo vengo Como vuestro Jesús El Nazareno El pastor Y maestro Del amor Hoy vengo Como la conciencia Que soy Yo soy el que soy Y es esa esencia Que se revela Ese espíritu Inmaculado de Dios Vivo En su hijo primogénito Que impulsa Las conciencias A alcanzar La iluminación Y la redención De sus vidas Hoy vengo Con mis brazos abiertos Para abrir los caminos De los que lo tienen cerrados Vengo a retirar Lo que no está bien Y a colocar Lo que es nuevo Y lo que renueva De tiempo en tiempo Que esta maratón Que esta maratón sea el fuego Que siempre se multiplica Que motiva a las almas A continuar adelante A pesar A pesar de lo que sucede Mi madre les ha dado Estas dos misiones Las cuales cumplen Una tarea fundamental En el plan de rescate Y ustedes Todos ustedes Son parte De esta misión Mientras mi madre Los guía Y también Los acompaña En la misión Humanitaria Por Venezuela Trayendo alivio Al sufrimiento humano Y a la decadencia De todas las conciencias Que sufren el caos También yo Hoy estoy aquí Entre ustedes Para renovar esta propuesta Y orar e invocar La divina misericordia Ayer eran ustedes Que necesitaban De mis gracias Hoy son sus hermanos Que necesitan De mi intercesión De mi espíritu Inmaculado Que los renovara Y los despertara A lo nuevo Vengo así A unir A las conciencias Con los reinos De la naturaleza Con sus orígenes Y sus principios Vengo a pedir aquí Que no se olviden De Dios Y que Él Los está observando Esperando Que todos ustedes Miren a su corazón Para encontrar Un refugio De paz Vengo a dar valor A los que son marginados Y simples Vengo a quitarle el poder A los que se creen Más que los demás Y que no son humildes Vengo a mostrar Mi reino Para todos Y a dar testimonio De Él Entre ustedes Vengo a decirle A Centroamérica Y especialmente A los que la colonicen Que no intervengan En este Edén Que es de Dios Y es para la nueva humanidad Verdadera Despido a todos Los que visitan Estas naciones Que no cometan Los mismos errores Que quedaron Grabados En la historia Entre la conciencia Indígena Y el hombre blanco No lo hagan más No busquen algo Que no les pertenece Dejen libres A los reinos Y a los que cohabitan Con ellos Porque hoy Es mi misericordia Que viene A auxiliarlos Pero mañana Mi corazón Les dará La justicia Amense Los unos A los otros Esa es la primera regla Mismo para aquellos Que no me viven Ni me sienten No hemos llegado A Norteamérica Porque aún No está pronta Para recibir Nuestras presencias Y aunque ya Hemos estado En otros tiempos Intentando Despertar Una conciencia Dormida Y tan humana Vigilamos A las almas Y a los buenos Corazones Que allí Se encuentran Pidiendo Una oportunidad Para toda esa nación Las cosas Que hoy se hacen No durarán Por mucho tiempo Y esto no es Una advertencia Sino una oportunidad De corrección De alineamiento Y de equilibrio Hoy vengo Como el maestro De todo lo creado Por mi padre Para que no sea Más usurpado Lastimado Ni flagelado Hoy vengo Como el pastor De todos los reinos Incluido El reino humano Que tanto Necesita Para poder Continuar Adelante Que en esta maratón Oremos Por los que duermen Hace mucho tiempo Por los que no esperan A Dios Ni tampoco Por los que no lo aman Por los que lo olvidan Por los que se separan De él Ambiciosamente Vean Vean así Como mis brazos Aún están abiertos Sobre las Américas Para señalizar La redención Que el amor La paz Y el bien Los unifique Y me uno A cada corazón Orante Que en su hogar Grupo O nación Me acompañara En esta tarea Para dejar Y sembrar Semillas de luz Que germinarán En un cercano futuro Gracias por estar Conmigo Así como lo puedan estar Lo importante Es que sea verdadero Por el bien del planeta Y de la humanidad Y de la humanidad